Y bueno, ¿quién mejor para analizar estas iniciativas en materia de reforma político-electoral que Eduardo Juchín, periodista? Él fue consejero electoral. Eduardo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Qué gusto saludarte. Hoy estamos viendo una versión 2.0 de iniciativas de reforma en materia político-electoral, porque ya se presentó una hace no mucho ahí en el Congreso. En efecto, Juan, y la primera, el que podríamos llamar ahora el plan A, la verdad es que tenía un contenido en materia político-electoral más trascendente, más radical, que lo que actualmente se plantea en esa materia en las iniciativas presentadas por el presidente de la República, que yo veo que es en su conjunto, por su número y por su trascendencia, las iniciativas más trascendentales, más importantes de este siglo. Claro, el destino que vaya a tener es otro cantar, pero en cuanto a propuestas, sí son de una talla mayor, digamos, lo que tenemos en puerta. Y en materia político-electoral decía yo que lo que planteaba originalmente en una propuesta, en una iniciativa anterior, el presidente, tenía un contenido muy virtuoso, Juan, que era la transformación de la elección de legisladores, que se convertían todos en diputados y senadores de representación proporcional, desaparecían los legisladores de mayoría relativa. Y ahora es lo contrario, porque se mantienen los diputados de mayoría relativa, diputados y senadores, y desaparecen los plurinominales, lo cual no me parece una buena idea, a pesar de que sabemos que los plurinominales tienen mala fama en el electorado mexicano, porque ocurre mediante una distorsión que practican los partidos políticos, que sirven para insertar ahí a sus dirigentes y a los militantes que quieren y que no necesariamente son los mejores para esas curules de representación proporcional. Sin duda, Eduardo, pero perdóname. Permíteme un segundo, Eduardo. A ver, ahí está. Se supone que los plurinominales tendrían la función de representar minorías políticas en el Congreso. No es así y sirve como moneda de cambio para cuotas de partidos y sus dirigentes, incluso hasta para que tengan fuero algunos que ya ves que investigan. ¿Por qué no te parece entonces buena idea eliminarlos? Porque tienen justamente un papel muy importante que es el hecho de que permiten la participación de las minorías políticas. Y esto hace aborna en favor de la pluralidad de los congresos estatales. Es cierto que hay una distorsión, como decíamos, y que permiten esta postulación de los líderes que, como lo estamos viendo en el proceso electoral actual, esto es lamentable, pero de todos modos, esta función que permite la presencia de las minorías y la pluralidad de la Cámara, yo creo que hace que no sea una buena idea la desaparición. En lo particular me gustaba más la propuesta original del, lo que podríamos llamar el Plan A, que postulaba la conversión de todos los diputados y senadores en legisladores de representación proporcional, porque esto acercaba más a la llamada proporcionalidad pura, que permitía una mayor equidad, una mayor correspondencia entre el porcentaje de votación que se recibía y el porcentaje de curules y escaños que se tenían. Pero bueno, eso ya no se mantiene en esta nueva iniciativa, que pues es en cuanto al Congreso, lo que plantea solamente es la reducción de diputados y senadores. Y bajarle la lana a los partidos, ¿no? Bueno, sí, esa es otra, esa es otra, ahí sí que no hay, no hay entre el electorado o alguien que creo yo que se opusiera. No más los miembros de los partidos, las dirigencias. La reducción del financiamiento público es algo fundamental para hacer que las elecciones mexicanas sean menos onerosas de lo que son. Creo que ahí sí hay unanimidad del, o casi unanimidad del electorado, pero claro, las dirigencias partidarias difícilmente estén de acuerdo con ese contenido de las iniciativas presidenciales. Pues Eduardo Juchim, ahí está la información, estaremos pendientes de cómo se debate allá en el Congreso, en comisiones, en el Pleno, y a ver qué pasa, se ve difícil que ahora sí, repitiéndome, pueda pasar. Así es. Sí, porque no tiene los votos suficientes Morena, ni siquiera con sus aliados. Ya parece que en el PRI se van a bajar la lana de las prerrogativas. Eduardo Juchim, abrazo muy fuerte, muchas gracias. Igualmente, Juan, muy buena noche. Ahí lo tiene usted.